de la justificación ISO 37001 a su sistema de gestión anticorrupción por parte de la empresa AENOR. Debemos dar a conocer que en este momento ya se desarrolla este punto en el pleno de la Asamblea Nacional Nela Martínez, con la presencia de los funcionarios de la Asamblea Nacional y también los representantes de la empresa. En esta tarde nos hemos reunido para comentarles el cumplimiento de un hito técnico y de trascendencia institucional. Señor César Litardo Caicedo, Presidente de la Asamblea Nacional. Señoras y señores asambleístas. Señora María Isabel Muñoz, Gerente General de AENOR, Ecuador. Señor David Caballero, AENOR, Perú. Señor Moisés González, AENOR, Perú. Señoras, señores secretarios y coordinadores de la Asamblea Nacional. Señores y señoras funcionarios de la Asamblea Nacional. Señores y señores. Es importante destacar que bajo la visión de una administración técnica en la cual ha prevalecido las metodologías, los instrumentos, herramientas y demás mecanismos administrativos, con fecha 24 de junio del 2019, bajo la presidencia del ingeniero César Litardo Caicedo, se suscribe el convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Asamblea Nacional y la extinta Secretaría Anticorrupción del Ecuador. Este instrumento jurídico tiene como objeto establecer los mecanismos de coordinación, cooperación y acompañamiento para la promoción de buenas prácticas, enmarcadas en el fomento de una cultura de transparencia y control. Además, como parte de las obligaciones específicas de la Asamblea Nacional, se determinó el impulsar el desarrollo e implementación de la certificación 37001-2016. Es así que se crea administrativamente el proyecto denominado Fortalecimiento a la Institución, con la norma ISO 37001-2016, cumpliendo los siguientes objetivos específicos. Diseñar y definir el alcance del sistema de gestión que en su primera fase incluyó el proceso de formación a nuestros funcionarios. Aprobar mediante resolución del Consejo de la Administración Legislativa la creación de la Coordinación General de Integridad y Prevención, con servidores legislativos de varias unidades administrativas, optimizando recursos institucionales. Además de capacitar a los servidores legislativos en nuevos enfoques de gestión, con el fin de promover la profesionalización de los mismos, y establecer una cultura de transparencia interna. Diseñar o actualizar procesos institucionales en cumplimiento de los requisitos de la norma, y gestionar los riesgos institucionales referidos a este proceso, con la finalidad de establecer controles que impidan materialización de ciertos procesos inconclusos. Una vez implementado el sistema de gestión antisoborno, se formaron auditores internos quienes verificaron en primera instancia el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 37001-2016. El siguiente paso fue la valoración externa por parte de la empresa certificadora, que realizó un proceso de auditoría del sistema de gestión en cumplimiento de los requisitos planteados. Así que la Asamblea Nacional y la empresa AENOR, que es la entidad legalmente responsable del desarrollo de la normalización y la evaluación del cumplimiento de la norma, de la certificación, efectuaron las distintas auditorías externas, de las cuales formaron partes remotamente profesionales de distintas nacionalidades, que hoy por hoy nos acompañan virtualmente. La etapa de auditoría externa realizada en la Asamblea Nacional obtuvo un resultado satisfactorio, auditando 31 procesos y 45 procedimientos. En este contexto, AENOR emitió el informe favorable para la certificación internacional ISO 37001-2016 al Sistema de Gestión Antisoborno, demostrando el compromiso de sus autoridades, miembros del CAL y sus funcionarios, convirtiéndose en un referente de gobernanza pública a nivel nacional e internacional, siendo el primer parlamento en América Latina en obtener una certificación de esta naturaleza. Es así, y finalmente, creemos que hemos dejado sentadas las bases para que en el año 2021 el alcance se masifique en el nuevo sistema de gestión y se determinen otros procesos a ser auditados por parte de la institución. Buenas tardes, muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras de la ingeniera María Isabel Muñoz, gerente AENOR Ecuador. Muy bien, estamos a la espera que se acerque hasta el podio para dar a conocer también parte de este proceso para que el Parlamento ecuatoriano, como bien dijo la administradora de la Asamblea Nacional, se convierta en el primer parlamento de América Latina en obtener esta certificación. Una certificación que avala y compromete a la Asamblea Nacional al cumplimiento de todos los parámetros necesarios para evitar los actos de corrupción y sobre todo todo lo que está ligado con los sobornos. Vamos a escuchar entonces. Señoras y señores asambleístas, señor David Caballero AENOR, señor Moisés González AENOR, señor Moisés González AENOR,